Yo veo que Guanajuato puede ya ser gobernado por una mujer. Guanajuato es un estado con mucha potencia y con muchas líderes, damas, que pueden encabezar estos esfuerzos. ¿Lo que quiere decir que apoyar a una mujer ustedes? Lo que tenemos que hacer es impulsar mujeres muy competitivas. Y esta dirigencia nacional lo ha hecho. Lo hicimos en Aguascalientes y hoy tenemos gobernadora. ¿Cómo será elegida? Lo hicimos en Chihuahua y hoy tenemos gobernadora. Y yo veo que acá en Guanajuato también tendremos gobernadora. Otra parte del compromiso que he hecho en el Consejo Nacional del partido es que el PAN va a impulsar a más mujeres en estados muy competitivos.